Es así Federica, el proyecto tiene que ver con desarrollar en los barrios una idea que habíamos propuesto en campaña que tiene que ver con generar actividades autogestivas relacionadas a microemprendimientos que se llama, este proyecto, este programa se llama Barrios Productivos. Nosotros durante campaña proponíamos esto, proponíamos desarrollar en cada centro vecinal nodos productivos a partir de la provisión de herramientas que le permita a los vecinos y vecinas que necesitan de alguna forma un apoyo para desarrollar sus actividades económicas. ¿Qué encuentren ahí en los centros vecinales esta posibilidad? Bueno, no ganamos las elecciones, no tenemos el presupuesto del Ejecutivo, estamos limitados, tenemos otra realidad, pero igual queríamos ir adelante con esta idea porque en el relevamiento que hicimos cuando hicimos nuestro proyecto de emergencia alimentaria, relevamos de manera fehaciente y lo tenemos documentado en las encuestas, que en los centros vecinales hay muchas necesidades de trabajo puntualmente, que era una demanda que nos hacían. Entonces dijimos, listo, pongámonos manos a la obra, ¿no? Y a menos de un mes de haber asumido, desarrollamos este programa, entramos en contacto con los centros vecinales, teníamos activo uno en un centro vecinal y tenemos en tratativas otros cinco con otros centros vecinales con los que estamos avanzando y dialogando a ver cómo le vamos dando forma a esa actividad productiva en cada barrio. ¿Cuántas personas beneficiaría este tipo de proyectos? Mira, el cálculo de momento beneficia a las cinco mujeres emprendedoras que comenzaron a trabajar en un centro vecinal, si lo querés ver de ese punto de vista, pero también beneficia a sus familias. Así que el número empieza a crecer, beneficia a su entorno, al barrio, beneficia a sus hijos, beneficia a otras mujeres que ven que con un poco de ayuda se pueden desarrollar actividades económicas de pequeña escala. Entonces, no es algo que yo te lo pueda cuantificar de manera concreta ahora y decirte a 14 personas. Es un proceso que comienza y que la idea es generar herramientas de promoción también, porque creemos que la política social tiene que estar fuertemente asociada a esto, a apoyar las capacidades de los vecinos para desarrollar sus propias estrategias, ¿no? Y no venir desde el Estado siempre a decir qué es lo que tienen que hacer, inventar cosas, porque si vos te pones a ver en estos 35 años de democracia, a la pobreza y a la situación de marginalidad económica siempre se la trató de la misma forma, ¿no? Con este espíritu asistencialista.